Más y 10, quítate Más y 10, quítate Más y 10, quítate Che, es un hermano, boludo Es hora de ver el chiquiera, te lo tiro Te meto a la panza mil veces Me haces la guardia Más y 10, quítate 1, 2 1, 2 Ya me arruinó La izquierda Ahí, izquierda Va alrededor ¡Vamos! Ab Synan Más y 10, quítate No te metiste No te metiste Vendiste